¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este Jerusalén del Steel Steel. Voy a grabar algunos cuantos capítulos y ya quedan. Así que nada gente, seguimos la adventure. Aquí tenemos unos barcos, esto estaba mirando recién. El mantenimiento de los barcos son bastante caros y no los estoy usando para absolutamente un carajo realmente. Podría eso, joderle un poco el tema del puerto, o sea, podría joder, que eso quita bastante dinero. Seguimos la aventura gente, con este Jerusalén en el Steel Steel. Como siempre en la descripción tienen el link. Sabía que me iba a atacar con un ejército gigante. Aquí está el ejército. Bueno, le va a costar bastante. La oriflama no va a caer nunca, men. Me está atacando con bastante ejército. A ver, esa batalla le va a resultar bastante costosa, porque ahí teníamos una catapulta, si mal no recuerdo. Teníamos bastantes lanceros y ballesteros. Pero aún así, me la pueden ganar bastante fácil. Depende de las unidades que tengan. Se va a cazar, perfecto. Gran feria, señor. Una gran feria completa con comerciales están organizando. Costará 1.500€. Puede dar su comercio. Unidad de conocimiento mayor de comercio. Vale, se la damos. Capaz que me da el rasgo de comerciante. Bueno, de pasta no vamos tan mal. Aumenta de rango. 15 años. Vos vas a hacer el brod que va a... Boa, ese bro lo voy a subir a tope. Terminamos de crear todo. Me llevo mal con los turcos. Yo sabía que los turcos... Los turcos... This is medieval, gente. This is medieval. Este es mi siguiente punto. Yo tengo el asesino acá. ¿Quién es la vida que acaba hoy? Sabotaje o asesinato, mi señor. Tenéis un objetivo en mente. Sabotaje o asesinato. No, no me falles ahí, asesino. Tenéis alguna preferencia. El siervo de Dios. ¿Majestad? Muy bien. Madame necesita descansar. ¿Qué ordenáis? Acá dos turnos para esto. Esto va a tardar. Aquí estamos creando la pequeña iglesia. Aquí estamos creando lo de los arcos. En Tripoli. Aquí no estamos creando absolutamente nada. ¿Qué podríamos hacer aquí que nos favorece? Eso aumenta el comercio. ¿Y cómo va el comercio? En esta zona no hay puerto comercial. Como tal. Hay uno ahí, pero no... No tiene tanto comercio, ¿no? Tampoco me sale tan rentable hacer... Sí que puedo torre balista, que esto me ayuda a la defensa. Uf, juego de unidades. Puedo de unidades, gente. Juego de unidades. Uf, 120. Creo que ahí va bien. Aquí, ¿qué tal? Aquí estaba bloqueando, aquí estaba bloqueando. Le podría sacar bastante dinero en este aspecto, ¿eh? Con los bloqueos de puertos. Vamos a agarrar uno más. Vamos a hacer esto. Acá puedo hacer más. La cruz de Jesús. Un mercader. Y no puedo destruir a nadie. Vamos a pasar el turno. A ver qué hacen, gente. Esa batalla de Jerusalén la vamos a tener que luchar seguro. Porque me va a atacar. Exacto. A ver qué tiene el ejército. Es lo que más me llama la atención, igualmente. Tiene bastante infantería árabe. Que no es tampoco tan buena, pero tampoco es tan mala. Vamos a jugarla. ¡Sendini! A ver qué pasa. Yo creo que me voy a defender en el centro, como siempre. Con la catapulta. Es la táctica de toda la vida. O sea, la táctica de siempre. Porque es verdad que defendiéndote aquí, va bastante bien. Porque les vas a hacer bastante daño. Pero tengo una idea mejor, como para hacer esa... Ese despliegue, por decirlo así. Tienes que tener una unidad cercana a lo que es el muro. Me voy a defender aquí adentro. O sea... Pedazo de ciudad, ¿eh? Jerusalén, cuidado. This is medieval, gente. Están guapísimas las ciudades del medio, ¿vale? Son grandísimas, aparte. Y yo estoy jugando con unidades a tope, ¿eh? Vamos a poner esto acá. Un par de shieldron acá. La catapulta, como siempre, no puede fallar. La catapulta es got. General acá. Este acá. Este acá. El chaval sí que se va a quedar acá. Porque es una ametralladora, en realidad, la fortaleza. Me va a atacar con todo la artillería, ¿no? Sí. Me va a atacar con la artillería. Bueno, se va a joder, también les digo. Porque es la que se acerque mucho, voy a rushearlo con el general. Vamos, el chaval no, que está prendiendo un montón de unidades. Vale, joven, no mueras. Diez, pero tiene una barbaridad. Es que tiene 15 años. Esto le tenemos que aprovechar para aliviarlo, ¿eh? Para hacerlo top level. Uf, están dando igual, ¿eh? Esto quiero yo. Miren, miren esto, ¿eh? Miren las flechitas como... Mucho ejército te lo mata las flechas, ¿eh? Mucho ejército te lo mata las flechas. En el medio del enemigo ha llegado hasta las murallas. Que el coraje... Cuidado, el enemigo ataca las puertas con un ariete. Adentro. No me digas que está acá. ¿Por ahí solo va a entrar? Ah, no, no. Está usando el ariete. ¡El enemigo ataca las puertas con un ariete! No, pero esto es estúpido. No ataques ahora. No ataques ahora. Espera que entre. Tiene que entrar. Tal que la catapulta... Buah, hay un fiambre ahí. La catapulta le dé amor, ¿eh? El enemigo las ha conquistado. El ariete enemigo ha atravesado las puertas. A ver los ballesteros. ¿Cómo empiezan ahí a activar? Ahora empiezan a activar los ballesteros, ¿eh? Se viene, ¿eh? No pueden pasar igual. Tenemos shield drones. Y encima los están ataladrando los ballesteros. Ahora lo que necesito es que la catapulta dispare a esta gente que me va a atacar de lejos. ¡Uff! Lindo sangría, ¿no? ¡Vamos atacar! ¡Vamos atacar! ¡Vamos atacar! ¡Unidades en marcha! ¡Vamos atacar! ¡Vamos! ¡Gente! ¡Al chaval, al chaval, al chaval! ¡Al chaval lo vamos a atacar ahí, por si acaso! La catapulta es fundamental, ¿eh? Es fundamental, gente. La catapulta es fundamental, gente. Solo la intervención de Dios Todopoderoso, o de un genio meditar, puede salvarnos de esta debacle. Bajón de FPS, ¿eh? ¿Qué hace? Sí. ¿Qué hace? ¡Vamos! 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 Voy a bajar la velocidad, ah, medio FB. Voy a bajar la velocidad, ah, medio FB. Voy a bajar la velocidad, ah, medio FB. Son un montón de infantería ahí, ah. El señor tenga piedad, hemos perdido a la mitad de nuestros hombres. Bien, 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 bien. Nos echamos por la espalda, se mueren todos, se van todos, si señor, se van todos. El enemigo está muy perjudicado, han perdido a la mitad de sus hombres. Solo la intervención de Dios todopoderoso, de un genio militar, la batalla para... El general enemigo está muerto. ¡Que se pudra ese perro del desierto, Saraceno! ¡Grande! Luego, porque su muerte rompa la determinación de sus hombres. Los hombres están ganando la batalla, si seguimos así, acabaremos con el enemigo. Se los dije, se los dije, la catapulta no falla, gente. La catapulta es got para defender, en una callecita y tal con la catapulta. Lo subimos a oro 2 encima del FB. El enemigo huye, acabemos con esos sucios campesinos. Bien, se quedó sin catapulta. Vamos, 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 general. El chaval, ¿eh? El de 15 años es este, ¿eh? La limpieza es y lo tenemos, ¿eh? Oro 3, ¿eh? Oro 3. ¿Dónde van? ¡Gente! ¡Nuestro enemigo ha sido totalmente aniquilado! ¡Se todos recuerden este día! ¡El día de nuestra más gloriosa victoria! Milicia de Ballesteros, 201. Catapultas, 200. Lancero, 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 se la pelaron. Los Ballesteros le apartieron toda, gente. Es que los Ballesteros están muy rotos. Los Ballesteros en la que le... Lo usas más o menos... A ver, no lo usas. Están rotos. ¡No! La flota enemiga se nos echa encima. ¡A vuestros puestos! Monroa, tenemos que remar y retirarnos. Buah, es un ejército bastante grande este. ¡Monroa, nos han derrotado! ¡What! ¿De dónde salió, no? ¿Ese ejército de dónde salió? ¡El enemigo nos tiene rodeados! ¡Nos asedian! Están bastante jodidos igual. Si le sacamos a Damasco, están bastante jodidos. Lo que pasa es que tengo miedo ahora... Con los turcos. Son hostiles hacia nosotros. Si no se atacan los turcos, nos van a joder. Es un poco lo que va a pasar, eh. Es un poco lo que va a pasar... Si nos atacan. Al Cáucaso. Una de esas fuerzas mongolas sugerió al Cáucaso. Por eso... Bueno, los mongoles y tal. A ver, que le peguen a los turcos. Que se entretengan con los turcos, yo creo. ¿Queréis eliminar a alguien, monroa? ¿De quién es la vida que acaba hoy? Bien, bien, bien. Xio. Grande Xio. A ver, ahora. Reparar esta shit... Pues primero... Instruirme un poquito a los ballestero... A los lanceros, más que todo. Y créame uno de estos. Genialmente brutal, eh. 16 años, este va a ser un puto amo Bien, se lo pasé A ver, esto no es un bonificador, es igual de los ingresos de comercio y tal Bueno, no sé si renta tanto, la verdad Porque vamos a dejar a este men Y me parece que ese me conviene más Que tenga ese que otro Claro, déjalo, déjalo ahí a este 17, este 16 el men este, cuidado Un puto maño ¿Qué ordenáis? El siervo de dios El siervo de dios Gente Señor, ¿qué ordenáis? ¿Cuál es vuestra orden? Si, se lo podría poner estos que son segmentados y tal, están todos OP Va, hay un montón de ejército ahí A ver, sí que tengo un poco de cagazos acá Se me falta un turno Voy a guardar gente Y vamos a pasar el turno A ver qué hacen Esa la mandé a Constantinopla Quiero Oh, sabía que me iba a atacar con el chaval Al chaval aparte Buah, está muertísimo el chaval No puede con semejante ejército Vaya, juegan automático, no tiene sentido Bien, por lo menos no murió gente Bien, ataquen a los turcos hermanos Si están ahí los turcos a la expectativa para Señor, tenemos que huir Mi táctica No tiene fallo la táctica La táctica de poner una unidad libre como esta Que venga Entonces todo el ejército Vino a matarme esa unidad O sea, dejó de asediarme para matarme una unidad random que estaba ahí Esa es atípica Que se hace en medio Atípica Vamos bastante bien No sé cuántos turnos Teníamos 27 turnos Bueno, ni tan mal Realmente ni tan mal Gente, los capítulos los voy a hacer cortos 20 y pico de minutos Creo que es mejor que hacer los de 30 Así se gozan más aparte Yo creo que grabaré otro más Que bloquee el puerto Información La siguiente pasión es ahora estar en guerra Qué raro Venecia, gente Qué raro Venecia Bueno, acá lo tengo el de 19 años Ingresos, impuestos, piedad, lealtad No ¿Dónde tenemos que atacar? Este muchacho Se va a ir con el otro general bueno Lanza del destino Le puedo dar la lanza del destino No me jodas, eh Perfecto Lanza del destino Buah, gente Buen físico de ingreso Este es el príncipe de Antokia Y este es capitán de mercenarios Capitán de mercenarios no se puede Sí se lo puedo dar también Lanza del destino La lanza atraviesa el coste de Jesucristo Mientras estaba en la cruz Se cree que quien empuña esta lanza Tiene el poder para conquistar el mundo Aunque perderla significa la muerte instantánea Buah 17 años y es Jesús Literal, eh O sea, es Dios El men Señor Y todavía no terminó el salseo, gente Incrementa el ratio del comandante El príncipe de Acre Ingeniero militar Manda al celda de un punto de construcción Necesita construir un equipo de asedio Se lo di Genial Seguridad de personaje Probabilidad de detectar Vamos a poner el perro guardián No Dos de mando Caballero de corte No Hay algunos que no se los puedo dar Escudero No, no, no Ese no se lo voy a dar Guerrero veterano no se da No, se gana Guerrero veterano se gana Pero bastante bien, eh Por 17 añitos tiene Nuestro Nuestro super ultra mega general Ahora ¿Cómo se llama el men? John Briner Ojalá se le pudiera cambiar el nombre, ¿no? No me siento, señor Señor ¿De quién es la vida que acaba hoy? De este men Sabotaje o asesinato, mi señor ¿Por qué no acabas con la vida de este men? ¿Queréis eliminar a alguien, monro? Perfecto Perfecto Con eso me vale Me vale y me sobra, gente Sacerdote ¿Cómo va la cosa en Chipre? Duque de Chipre Impuestos menos uno de lealtad Le faltan más Sequitos de dinero a este ¿Cuánto me falta para crecer? Bueno, hay mil y pico Uf, le falta una barbaridad Vamos a hacer eso Este va a pasear un poquito Bueno, no sé si pasear Vamos a poner bajo para que crezca rápido el crecimiento demográfico Vamos a avanzar No creo que pasear El enemigo nos ataca Ahora vamos a ver como está follando vivo A ver, tiene más puertos que yo Era lógico que tenga Bueno No tiene nada que ver los puertos que tengan en esto Porque puedo sacar infinitamente Cuanta más plata tenga Son caros El mantenimiento de los barcos La verdad La batalla naval Tendría que tener un impacto Eso me lo pueden decir en los comentarios Que les parece a ustedes El tema de lo naval en el medieval Yo creo que Estaría guapo que Cuando tú asedias Un puerto comercial de alguien Un puerto En este caso como hice yo Con los mamelucos Por decir así Moro Que tenga un impacto mayor en la economía Que lo sientas Que digas Voy a hacer más barcos Porque actualmente No tienen tanta relevancia Es verdad que si son importantes Se quito aumenta ¿De quién? Beneficio de ingresos Por comercio y beneficio Buah Este es bastante nice John Bryan ¿Quién ganó con John Bryan? Duque de Alepo Duque de Alepo Dos de mando Dos de mando Defender a muralla Una bestia Realmente un animal Nuestro nuevo general Se me está juntando Mucha peña aquí Mucha people Mucho ser humano Puedo comerciar con esclavos Comerciaré con el nuevo recurso, señor ¿Majestad? Sí Como deseéis Acamparemos aquí Muy guau Primero que re-instruye No Primero que cree Y después re-instruye Aquí, ¿qué tal? Caballería de Jerusalén Una caballería muy OP A la PADU SEALA A la PADU SEALA Bien, bien Se está cuidando bastante nice La verdad Ah, no puedo reclutar Segmentado Sí, pero este no Este es fundamental También Aquí Podría ser un poco De barco Mercader Sí, sí Para aumentar un poco De comercio Me viene bien ahí Pasamos el turno A ver qué tal Bueno, bueno Que me está persiguiendo Hasta el fin del mundo Esa unidad Nuestros hombres Están agotados El tema de las torres Que hice No está nada mal O sea A ver Yo soy muy En ese aspecto Soy Bastante obsesionado Por poner Torres de vigía Para ver todo mi entorno Nuestros hombres Están agotados Señor A ver A ver A ver Ahí tengo un puente Podría defenderme Están los turcos Miren En Gaza Están los turcos Ya cediándole Con los barcos La flota Otomana República Nosgorov A ver Si llega Si puede llegar La princesa Y hacer El El casamiento Ese Por lo menos Para tener aliados A A Bizancio Aunque me va A joder Coraz míos Me va a joder Más del habitual Bueno Si Guillermo Que Cojones Que carajo Era eso Por ahí Varias Unidades ¿Qué pasó? Francia Está aliado Con Génova Y Pisi Y con Escocia En guerra Con Inglaterra Que raro Y Aragón Muy EU4 Es eso 14 años Tiene Este es un Una criatura Es El men Espera Vamos a empezar A asesinar gente Porque acá hay un montón Este no me gusta Este ejército Es bastante grande Acá hay otro men 32 Este es bastante Rancio Realmente Este no me gusta Nada que Estén ahí Con el A ver Acá me pueden atacar Muy easy Realmente Es que arqueros Acá no hay Tantos ¿Qué ordenáis? ¿Mohua? ¿Qué ordenáis? Señor ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? Señor Señor ¿Mohua? ¿Qué ordenáis? Como desee Uniremos las fuerzas Señor Puh Ormeño No gastaréis Mis ojos Son vuestros El siervo De Dios ¿De quién Sospecha De herejíamos? Buah Fuertísimo El menese Acá Acá no me gusta Nada Esta gente No me gusta Nada Gente Voy a guardar La partida Y seguimos En el próximo Capítulo A ver Cómo Continuamos Damasco Es mi prioridad Lo que pasa es que Tengo un poco De cagazo Ahora con los Otomanos Que los tengo Acá Mire No quiere saber Nada de vos O de tross Eso es lo que No me gusta mucho Los tengo muy Ahí encima O sea Es algo que Bueno Cuidado Voy a guardar La partida Y seguimos En el próximo Capítulo Gente No se olviden de comentar A ver qué les parece La serie Bueno Bastante bien Vamos avanzando Poco a poco Resistimos un poquito Un poquito Todo Realmente Lo que nos Viene encima Y Y bien Bien Yo creo que vamos bien Si pongo acá El progreso Creo que vamos bien Bueno Ganan más que yo Militarmente Yo crecí bastante En producción Pegué un bajón Porque perdí Territorio En territorio Bueno Recuperé lo que había perdido Es más Recuperé más Eh Finanzas Bueno Estuve creando unidades Y tal Entonces voy Tampoco fatal Eh Crecimiento Bueno Pegué un Voy subiendo El crecimiento Pero bueno Estamos contra Los Bamblucos Que es un ejército Mucho más grande Que nosotros Más territorio Más unidades Más pasta Tiene de todo Así que nada Poco más Gente Nos vemos en el próximo video Cuidarse mucho gente Hasta otra